Hola amigos, bienvenidos a Toy Tester, mirad lo que tenemos por aquí, a Dino Marino y a Claudio el Brachiosaurio preparados para hacer un experimento con un huevo de dinosaurio, preparados? Hola, si, si, vamos a hacer un experimento super chulo y es que vamos a hacer un nacimiento en agua negra si, en agua negra, un dinosaurio va a nacer en un vaso de agua negra pero el agua negra es muy fea, que va, que va, esta es super chula bueno, a ver, vale, vamos a aceptar que el agua negra es chula, de donde vais a sacar agua negra si el agua es transparente? pues muy fácil, tenemos colorantes alimentarios y, si, tenemos 4, si, exacto y vamos a elegir el negro para el experimento de hoy, ya que creemos que va a quedar super chulo un huevo dentro de un vaso de agua negra, negra, negra bueno, pues entonces me voy a poner mis guantes, porque yo no me quiero ensuciar y a mi me parece que el agua negra tiene que manchar muchísimo vale, ya estoy lista, tengo unos guantes para no mancharme los dedos mirad, os voy a enseñar el huevo de dinosaurio que vamos a utilizar en este vídeo es este de aquí, de color amarillo y ya veremos lo que le pasa al dinosaurio que está dentro cuando vea que va a nacer en un vaso de agua negra uy, si va a parecer que está super super sucia pues aquí tenemos este huevo que es super bonito, de color amarillo y dentro ya sabéis que hay un bebé dinosaurio pequeñito esperando para nacer ay, como será, que intriga tengo pues este es el huevo, perfecto lo vamos a dejar por aquí mientras vamos preparando todo lo que necesitamos para el experimento aquí tenemos 4 colorantes alimentarios que son en gel hay 4 colores en gel y que se utilizan para hacer pues cupcakes, tartas, pasteles fondant un montón de cosas super dulces pero ya sabéis que Dino Marino y Claudio el Brachiosaurio van al revés del mundo y ellos los utilizan para hacer sus locos experimentos bueno, pues de estos 4 colores hoy hemos elegido el negro mirad efectivamente tenemos colorante alimentario de color negro pero que os parece el agua va a cambiar muchísimo, muchísimo cuando añadamos unas gotas de este colorante alimentario madre mía estoy super nerviosa mirad como cae el gel de colorante alimentario negro en el agua ya se ha ensuciado toda ay, madre mía a veces os pasa que os laváis las manos porque las tenéis muy sucias, muy sucias y el lavabo se queda un poco así guarrete pues esta es el agua que hemos conseguido también un poco sucia, ¿verdad? mirad, que fuerte agua negra menos mal que me he puesto los guantes porque esto... da un poquito de impresión pero bueno, con guantes no pasa nada ahora con una cucharita estoy removiendo todo para que se mezcle remueve bien, ¿eh? remueve bien sí, dinomarino no te preocupes que el agua más negra no puede estar madre mía, la verdad es que está súper, súper negra ay, tanto está negrísima bueno, pues ahora ha llegado el momento de echar el huevo que está ya flotando en este agua y con esta cucharita que tengo voy a ayudarle un poco sí, exacto ayúdale porque es que si no, no se sumerge se ve que el dinosaurio no quiere nacer en agua negra ¿por qué será, dinomarino? ¿tú querrías nacer en agua negra, por ejemplo? no, yo no pero bueno, pues este dinosaurio no sabe dónde va a nacer así que no debería resistirse es verdad aunque yo creo que se puede intuir algo, ¿eh? por los agujeritos del huevo sí, seguro que lo ve todo súper oscuro es que somos muy traviesos Claudio el brachiosaurio y yo sí, somos muy traviesos me gusta mucho hacer experimentos con dinomarino a mí también me gusta mucho y bueno, ahora tenemos que esperar un rato ya lo sabéis sí, ahora tenemos que esperar unas 8 horas o así, ¿vale? hasta que salga del huevo el dinosaurio pues venga, esperemos eh, eh, que ya está, que ya está ¿en serio? ay, es verdad, veo algo por ahí por el fondo del vaso sí, sí, seguro, seguro, mira a ver, a ver, a ver toma ya se ha partido la cáscara del todo pero bueno, mirad qué líquido si es que parece petróleo es verdad, es verdad mirad cómo cae por el agujerito del huevo madre mía a ver, a ver qué me encuentro por aquí uy, si es que esto es súper resbaladizo vaya, vaya con el agua negra aquí he vuelto a sacar la cáscara pero no encuentro al dinosaurio es que es muy difícil porque no veo nada el agua está súper oscura y me cuesta mucho verlo vale, sí, tengo el huevo pero yo quiero ver cómo es el dinosaurio dinosaurio, no te resistas ¿dónde estás? es muy difícil conseguir encontrar al dinosaurio en este vaso de agua pero mirad, chicos que aquí lo tenemos el dinosaurio que ha nacido en Toy Tester en un vaso de agua negra ¿qué os parece? como veis necesito una ducha una ducha en agua de verdad sí, no te preocupes bebé dinosaurio que te daremos un baño sí, la verdad es que un baño mejor que una ducha sí que es cierto pues mirad este es el dinosaurio oye, se parece un poco a Claudio el Brachiosaurio no me digáis que no lo que pasa es que Claudio el Brachiosaurio pues está un poquito más limpio pero hay que reconocer que este dinosaurio y Claudio el Brachiosaurio parecen hermanos bueno, y mirad lo que le ha pasado al pobre dinosaurio y es que se ha ensuciado un poquito pero si rascamos vemos que todo esto se va y entonces no pasa nada porque se va a dar un baño y se va a quedar estupendísimo pobrecito ha nacido un poco sucio pero no te preocupes dinosaurio que esto se quita con un bañito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!